Amigos, vamos a ver más rostros reales que llegarán a eSports FC24 y que los podemos encontrar gracias a los últimos trailers que ha sacado eSports. Así que chicos, en este video vamos a ver varios rostros nuevos, varios de jugadores que muchos de ustedes yo sé que los querían desde FIFA 23, pero que van a llegar para eSports FC24. Por cierto chicos, hablando de FIFA 23, acaba de salir la nueva temporada donde ya se vienen los futis prácticamente, pero algo que me llamó la atención es que añadieron banderas de las selecciones femeninas. Por ejemplo, aquí podemos ver la bandera de la selección de Costa Rica femenil, igualmente por acá podemos encontrar la de Haití, la de Vietnam, la de Portugal, vemos la de Estados Unidos y Brasil femenil, la de Países Bajos, la de Francia. Vemos acá la de Jamaica y la de Panamá, chicos, así las de Costa Rica también están disponibles. Por acá está la de Argentina, la de Sudáfrica, Colombia, Alemania, por supuesto Italia, Suecia. Y bueno, lo que les decía, ya en esta nueva temporada vamos a tener los futis, donde el jugador que más destaca, por supuesto, es este que encontramos en el nivel 40, Vinicius Junior, con 5 de skills, 5 de pierna mala, 98 de media, todo en 99 de ritmo, de regate. Este es una completa barbaridad y es un futis premium, estos jugadores básicamente te dan química con cualquier jugador de tu plantilla. Así que, pues bueno mis hermanos, ahora sí vamos a ver los rostros, ya que les mostré que ha empezado la temporada 8, que es la temporada de los futis. Por supuesto, en esta ocasión, chicos, quiero darle los créditos a todos los cracks que compartieron estas imágenes, como por ejemplo, este que es FIFA Face 1. Estas cuentan normalmente cuando salen actualizaciones o parches, suelen compartir los nuevos rostros, así que 100% recomendadas. Pero bueno, vamos a comenzar con esta primero que han añadido, que es la de Memphis y Pipe, que le han hecho un update. Desgraciadamente solo sale de espalda, pero sí chicos, vamos a tener bastantes updates, bastantes rostros nuevos del Atlético de Madrid y de la Liga Española en general. De hecho, por acá podemos ver a Rakitic, que también sale en el tráiler cuando va de espaldas, también vemos que tiene ya un update con pelo corto y todo, y toda la cosa. Así que bueno, Rakitic también con nuevo rostro real. Por acá encontramos a este jugador, defensa central del Borussia Dortmund, que tengo que decirlo, no sé cómo se pronuncia, pero es Cholo Terbeck. Espero que así se pronuncie, si no, les pido una disculpa. Bueno, este defensa del Borussia Dortmund también fue nuevamente escaneado. Varios ya tenían rostro, pero han sido escaneados nuevamente. Por acá tenemos a Madison, que como comenta aquí, es FIFA Face, que es un posible update. ¿A qué se refiere? Que ya tenía el rostro real en FIFA 23 y en entregas pasadas, pero que podemos ver que le han hecho un nuevo escaneo y demás. Vamos a ver acá uno que va a llamar mucho la atención, chicos. No se ve de muy buena calidad, porque en algunos pedazos del tráiler apenas sí es perceptible su rostro, pero Julián Álvarez así es como luciría. Déjenlo, lo busco. Por acá habían otras imágenes de Julián, ahorita regresamos a ver las demás. Aquí, chicos, esta que compartió giro guión bajo 22.8. Lo vemos como que de diferentes ángulos. Por ejemplo, en estas, ya que está de perfil, ya se parece más a Julián Álvarez. Así que, bueno, y también vemos que muchos jugadores del Manchester City recibieron rescaneos y demás. Así que es prácticamente un hecho lo de Julián Álvarez. De hecho, el jugador genérico de Julián Álvarez que aparece en FIFA 23 tiene el pelo de color amarillo o algo así, si no mal recuerdo. Pero bueno, vamos a seguir viendo estos jugadores, donde en esta ocasión tenemos a David García del Osasuna. Que, bueno, lo podemos ver en un tráiler que sacó la liga con su rostro real. Jugador del Osasuna, chicos. David García con rostro real. Así es como luce este jugador. Vamos con el siguiente, el cual es Fekir del Betis. Nuevo escaneo. Esperemos ver, por ejemplo, yo que soy de México, que los hayan escaneado cuando Factor Lines todavía estaba en el Betis. Y, por supuesto, cuando, bueno, pues guardado, ¿no? También que juegan este club. Ojalá, ¿no? Ojalá podamos ver a Factor Lines escaneado. No sé en qué momento los habrán escaneado a los de la liga. Si fue antes de diciembre, cuando todavía, según yo, estaba en el Betis. O si fue después del Mundial. Esperemos que haya sido antes para ver muchos rostros de jugadores que salieron de varios clubes de España. Por acá tenemos a este jugador, Lee Kang In, del Paris Saint Germain, en eSports FC 24. Por lo que tengo entendido, creo que este jugador, a lo mejor me estoy equivocando, lo estoy confundiendo con otro jugador. Jugaba en la liga española y ha llegado al Paris Saint Germain. A ver, denme un segundito para verificar esta información. A ver, Lee Kang In. Vamos a ver. Es que me está tardando un poquito el teléfono en cargar. Lee Kang In. A ver, futbolista. Vamos a ver. Futbolista. Sí, chicos. Jugaba en el Valencia. Así que, bueno, este escaneo proviene del Valencia. De la primera división española. Vamos con el siguiente jugador, Kamavinga. Ya se los habíamos mostrado en un video pasado, pero pues aquí un poquito más a detalle cómo luce Endgame. Su nuevo escaneo y vemos pues también su nuevo look de las rastas o trenzas amarradas, ¿no? Hacia atrás. Aquí, chicos, uno que me llamó la atención bastante, Alexander Arnold. Tiene un nuevo look. Desgraciadamente, pues a veces las capturas o las fotos que nos comparten estos cracks en sus redes sociales no se ven de la mejor calidad, tomando en cuenta que en el tráiler las secuencias pasan muy rápido. Pero bueno, se agradece que tengan la intención pues de que los podamos ver, ¿no? Igual dice por ahí este Yashin que al parecer pues también un nuevo escaneo para Darwin Nunes. Ya se verá para otro tráiler o la versión final. Rubén Díaz update también, este, defensa central de Portugal. Que bueno, juega en el Manchester City, así es como luce. Acá un poquito más ampliada la foto donde sale Kamavinga persiguiendo a Haaland. Así que bueno, así es como luce Kamavinga, un poquito de mejor calidad. Aquí esta foto que compartió este FIFA Witcher, más que un escaneo nuevo, pues nos presenta que ya añadieron las pantallas de LED en las orillas del estadio del Manchester City. Así es como aparecen las vallas publicitarias del LED. Así que bueno, ya fueron añadidas. Por acá tenemos a Militao, defensa central del Real Madrid. También con un rostro nuevo, un rescaneo de este jugador, defensa central brasileño. Vamos con el siguiente rostro, Stones del Manchester City. Lo que les digo, del Manchester City, rescanearon muchos jugadores. Ya hemos visto, pues obviamente a Haaland, a los defensas centrales, Stones o Rubén Díaz. Entonces, va a estar, va a estar, sí o sí. Ah, miren también, este Ederson, nuevo escaneo. Así que sí chicos, yo sin ningún problema considero que Julián Álvarez, que no se alcanza a ver de la mejor forma, está escaneado. Olmo, igualmente nuevo rescaneo. Así es como luce. Vuelvo a repetir, algunas imágenes se ven de fatal calidad. Porque son capturas de pantallas, de secuencias que pasan de manera muy rápida en los trailers. O que están muy alejados de la toma. Entonces, pues así es como, como se llegan a ver ya cuando se, 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 se quieren mostrar, ¿no? Las capturas. Pero bueno, pues miren aquí, Kolo. Así es como Kolo Mouani, el delantero francés del Frankfurt. Así es como luce. Vamos acá con Mudrik, chicos. Cosas así, e igual, a penitas si se alcanza a ver. Pero yo creo que ustedes alcanzan a ver, pues, que es Mudrik, ¿no? Este, así es como, como es su look en la vida real. Así que bueno, el jugador del Chelsea no se ve de la mejor forma. De hecho, por ahí vi otra de Mudrik, del man que estaba en el Chelsea con una camiseta, creo que blanca, si no mal recuerdo, de su otro uniforme. Se vio un poquito de mejor calidad y se alcanzaba a distinguir más. Pero ya no la volví a encontrar. Pero bueno, les compartimos esta que compartió Giro-228. Acá lo que les comentaba de Julián Álvarez, que aquí pues alcanza a ver un poquito más a detalle cómo luce este jugador. Vuelvo a repetir, una disculpa por la calidad de las imágenes, pero así es como están saliendo, chicos. Así es como salen en las capturas. Y por último, este jugador que preguntaba a Yashin que quién era este. Y en los comentarios aparecieron varios cracks diciendo que es Benzebaini. Así es como luce este jugador que aparece con nuevo escaneo en el trailer de eSports FC24. Así que, pues mis hermanos, esta es la información que tenemos de nuevos rostros para eSports FC24. Varios rostros que muchos estábamos pidiendo también. Y estoy 100% seguro, chicos, que aparte de estos todavía van a llegar muchos, muchos más. Así que yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!